Yo vi cuando me asomé por el balcón las llamas, una llama inmensa que había. Llegaba casi a medio de la calle la llama que salía del balcón. Impresionante, impresionante. Sí, 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 voces, voces, yo no sé si de ellos, vamos, o de los vecinos. Yo creo, he escuchado después comentar a los vecinos, a un vecino de al lado, del piso de al lado, que nada, dando voces para alertar a todo el mundo de que había fuego. Son todos estudiantes, al parecer, y estaban celebrando algo, según dicen, porque habían diez. Tengo entendido que en la casa habían alquilado cuatro nada más, que una de ellas, por cierto, creo que no estaba, estaba en su pueblo natal. Y los demás estaban celebrando algo y de los días, al parecer, salieron siete por atrás y tres que quedaron dentro han sido los que han perdido, creo, la vida. Sí, sí, todo el mundo, todo el mundo, estamos aquí, vamos. Yo, claro, se sabía que eran críos, porque son críos, con 21, 20 años, son críos prácticamente. Y la verdad que sí, muy duro para todo.